Terminó la actividad dominical dentro de la Liga MX Femenil con un par de partidos donde inicialmente todo arrancó en las instalaciones de Verde Valle donde el equipo de Querétaro derrotó 2 a 0 a la escuadra de Chivas en algo verdaderamente sorpresivo y todavía llama la atención de que Alicia Cervantes falló un penal donde tenía la posibilidad de poner un poco más de trecho en el liderato de goleo Edgar Mejía se dijo consciente de que podría perder la posibilidad de cerrar como local los partidos en la liguilla tomando en cuenta que podría salir de los primeros cuatro puestos de la tabla general así que Aguas con la escuadra rojiblanca que va a la baja en el momento menos idóneo de la competencia Rayadas goleó 3 a 0 al conjunto de San Luis, eso en el Alfonso Lastras y bueno da un golpe de autoridad esperado era realmente algo que bueno pues la afición y también bueno los seguidores de la Liga MX Femenil veíamos que se podía presentar aunque lo intentó la escuadra comandada porque es un padrón realmente la diferencia de plantillas es abismal así concluyó la actividad dominical y para este lunes hay muchísimo todavía más dentro de esta jornada del fin de semana a las 5 de la tarde Toluca contra León a las 7, dos partidos Pachuca contra Santos y Tires Femenil ante Pumas con un reconocimiento previo a Liliana Mercado en la cancha del estadio universitario a las 9 para terminar la actividad Cholo se estará enfrentando a Mazatlán con todavía posibilidades matemáticas de liguilla para las fronterizas y finalmente Bravas estará recibiendo por el mero orgullo al equipo de Puebla te invito a que seas al pendiente de las redes sociales de 11 y por supuesto 11diario.com para más información